¿Encuentras una nota? Ah, la mierda, miren la letra, está escrita LegPause Está para poner la música clásica Bueno Muy señor mío Debido a su reiterada negativa ante nuestras legítimas peticiones de cerebro queda sobreaviso de que a menos que colabore, se aplicarán medidas drásticas Entréganos su cerebro y su casa sin mayor demor Atentamente, doctor Edgar Sombos Vos contó y firma Se mamo Jefe final a la mierda, vamonos Oh oh Ha venido Ya te puedes ir preparando Menudo se va a liar aquí Pero yo sé cuál es su punto débil A ver, dígame Tienes que atizarle en el páncreas No, eso era otro tipo Tienes que darle en Esto, ah sí Pulsa arriba por dos, abajo por dos, izquierda y derecha No es el código Konami Esto Espera, ya lo recuerdo Era Hasta luego Descuiden el compadre, está bien, después vuelve No le pasa nada Lo que sí se pudrió todo ahora Con música épica Jefe final Ahora sí Bien greves No me voy a hacer el loco tampoco porque Puede pasar eso Ya iba a poner los dos al mismo lado y con ese que así es Super recopada la música Mete mucho hype Ahí está Donde hay que preocuparse de soles porque acá las plantas vienen soles Ahí está Tal vez Muy bien Vamos llenando de maceticas Hasta cierto punto porque el campo destruye Le podría meter un stun Por dejarlo quieto, ¿no? Uy, espera, ahí viene Y Hasta luego Vayan pegándole Hay que mantenerlo así Para más tuneado No A tu casa Acá las podemos spamear, no pasa nada Y esas esferas hay que romperlas con el opuesto Si son las De yo le que podría dejar el pin Si son las de fuego con el La zeta congelada Bien Y ahora con cuidado Me podrían dar otro melón pulto, ¿no? Se nota que me hace falta Y no pueden plantar mucho porque Miren lo que pasa con esa Que dejé ahí En cuanto al compas Que como que agarra y Te piso Jalapeñoso Jalapeñoso Quieto Mierda Se fue igual Cajo en todo A ver Uy Sí, esto No No se va a chorear nada usted Mierda Y con este sí hay que tener un poquito más de cuidado En serio No me importa Con el musicote uno Ya se inspira Te pisa con una señal de stop Aquí No Y No Adiós Bueno, es gratis para mí Estunelo Y ahora Dámelo un pultazos Aquí Dele, dele, dele Ahí está Y esto No conviene tirarle uno de estos Porque si bien le hace daño Lo descongelamos y se va Entonces es mejor tener los tomeos que le vayan pegando Y la barra de niveles es lo que le vamos quitando O sea, cuando ya está completo Es que ya le hicimos Uy A la verga la formación Listo Por eso hay que tener un poquito de reserva por los dudas Que después pasa lo que pasa Eh, no No Ya fue Vamos a empezar a usar estos Hacia el buleo Eh, tampoco De negado Esto uníamos al que se pinga este Debo dos Uno de estos Y Otro de estos Un saltador Adáctalo Y Adáctalo Listo Más macetines Ahora roguemos que no me saque el de hielo Pues si no que No lo voy a decir porque después va a pasar Así que le vamos a stoner Ahí está Ahí está que se cae Un jalapeño porf urgente Porfa Ay, para que hable Ah, pero ahora cagaste No Y te vuelvo a stoner Esa rapada miniatura Ahí está Y listo Dale, tira algo Ay, justo ahí No Mierda Pues no importa Le vamos cubriendo así Ah, hijo de puta No No Este Y no Este tampoco Con eso no hace falta La puerta no sirve Casamos todo catapulto Cabeza hue Le hacemos el counter perfecto Acá puede ser que sí Ay, mierda Este, espera Eh, uy Espera, espera Hay que meterle pata Ahí está Mantener el compas Se congeló Que si no valimos No puedo Mierda Dale Y Dale Pégale Dale Esto va para largo gente Así que Acomódense No Quieto Listo La estrategia Dale Ahí va Vení ahora a ver que hace Bueno Unos colgados Quédate No me importa Y creo que se puede mostrar Eso que hacía El compadre No De que si dejaban Muy cerquitos Plantas Es como que Los Los pisos Con los pies Del robote Mierda Hasta luego Bien Ahí viene Póngate uno Póngate otro Y el compadre De 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 Más daño Mucho De Máje Me va quedando Bien Vamos que Ganamos Una Avejada Más Y Igual Ven Les pisa A los Plánticos Pero me la sudo Yo le dejo Otra O no Se va a llevar Una maceta No Adiós Lo que me interesa Una maceta Tengo 800 mil millones Ahí ya tengo Estoneadores Acá también Ya estoy juntando Muchos jalapeños Que empezar a usar Listo Ahí viene Comela Hasta luego Máning Perdiste A la primera Gente Ríndase Nomás X Tres para Acá el trofeo Y Tres mil Así por la cara A la primera Loco Homeland Security Seguridad Horticultural Conseguida Completa Máventura Tará Ahí está Vale Tú ganas Nada de comer Más cerebros Ahora solo queremos Bailar y cantar Contigo Atentamente Los zombies Eso Créditos Por los dos Voy a hablar arriba Porque no sé Si esta vaina Tiene copyright No me la quise jugar Mucho Y ya con el Symphony Night Ya me estuvieron Cagando Con el tema De que me inventan Los copibots Tengo que ver Después Donde está El compós O sea Bien Que canción Es la que hincha Tanto Los cojones Porque se llaman Dos gameplay Serios del symphony Que me Meten un reclamo Ferrodulento Así que Bueno Me apetece Pues Cambiarle un poco La musiquilla Si puedo Igual Este picardo Como suena Y no se preocupe Para los que quieran Escucharla Tal cual Voy a subirla En su momento Al canal El soundtrack La canción Que hasta tiene Creo que versión Japonesa Y todo Porque para los Que no se den Cuenta La compa Que está Cantando Es japonés La obra Seguirá Así Aquí Y bueno Me acuerdo Que había un truquete Que era Para que los zombies Anden así Como en los créditos Bailando Pero nunca Los llegué A desbloquear Porque para que funcione Hay que llegar Como a 500 metros Con el árbol De la seguridad O lo que así Me parece No me acuerdo Bien Y acá Lo que me dio Pérez Los zombies Locos En la Dispoteca Y Y ya por ahora Lo voy a dejar Porque ya me estoy Pasando de duración En realidad No Pero ya terminé La cosa ¿Qué dice? Máquina de niebla Dice Arre No se habla posible En español Y todo Aquí Y Ahí están Formaciones Piolines Aquí ¿Qué dice? Y bueno No se Ven Ahí les dije El compadre está bien Usan para bailar Aquí Así que todavía Hasta con el maquinoto Aunque se lo acabamos De romper No pasa nada Se pone a bailar Y Y después Vamos a entrar Con el tema De los minijuegos Los puzzles Veremos en qué orden Ahí está Y básicamente También podemos Reiniciar la historia También Que es Todo un poco Más difícil Sin el tutorial Y con Plantas aleatorias Puestas de base Y bueno Espero les haya gustado El gameplay Hasta acá Ya la historia Estaría Oficialmente Completa La primer pasada Después podemos Seguir jugando Y constantemente Le van cambiando Un grupito De plantas Pero bueno Voy a ir Farmeando Fuera de cámara Pues Monedillas Y eso Para ir desbloqueando Los ítems Y vemos qué onda Y ahí está El contenido De la edición Goti Aquí Un poco Con el datos Pero bueno Ya pasamos A la historia Después le vamos a dar Como ya dije A eso